Hola, bienvenidos a este curso de física elemental, videos, apuntes y ejercicios resueltos, física no me salen, adecuado al nivel medio o secundario y pre universitario. Mi nombre es Ricardo Cabrera, soy docente del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, y tanto el canal de vídeo como el sitio web correspondiente son no monetizados, gratuitos, en cuanto dependa de mí, sin publicidad y por supuesto sin fines de lucro. Lo construí con el único afán de brindar un bien a la sociedad, y por amor al arte, a la física y a la docencia. Por el momento la mejor manera de moverte dentro del curso es recurrir al índice que podés encontrar en mi sitio web www.ricuti.com.ar. Se trata de mi sitio personal, que podés navegar con mucha sencillez, y vas a encontrar un poco de todo, y todo de mi autoría. Será un placer contarte entre mis lectores. En el menú principal encontrarás la entrada no me salen, entrada a este curso de física elemental, que es dinámico y que permanentemente se está actualizando y corrigiendo. Allí aparece un menú temático ordenado en capítulos al uso clásico de los cursos de física. Si entras en un capítulo cualquiera, por ejemplo en dinámica, aparecen siempre primero los apuntes teóricos. Entiéndase que son apuntes, lecciones breves, en las que se presentan los conceptos, se relacionan, se ejemplifican. No vas a encontrar desarrollos teóricos ni demostraciones exhaustivas. Para eso están los libros de texto, que por supuesto, son imprescindibles. Los apuntes que tienen un vídeo en correspondencia se anuncian con el ícono de youtube que funciona como link directo al vídeo. Más abajo encontrarás un listado enorme de ejercicios resueltos, y como antes aquellos ejercicios que tengan su versión en vídeo tienen al lado el link correspondiente. Como verás hay decenas o cientos de ejercicios. En cada uno de ellos desarrollo una clase, o sea, no se trata de una guía de aplicación de fórmulas, soy un docente anti fórmulas, sino una clase que pretende enseñar física a través de la resolución de ejercicios. Después de que mi sitio web estuvo suficientemente maduro, en un momento surgió la posibilidad de expandirlo hacia un canal de vídeos. El impulso final lo dio la necesidad de organizar cursos virtuales, que nos impuso la pandemia de COVID-19. Pero no hubiera sido posible si en el apoyo y el aliento de los doctores Cristina Caputo y Jorge Strachmann, que son los coordinadores de las materias en las que yo ejerzo mi profesión. A ellos mi gran agradecimiento. Espero que mi trabajo le sirva a todos los estudiantes que necesiten o deseen incursionar en la física. Que lejos del mito popular, que la física es sólo para geniecitos, sólo para instaincitos, se trata de una disciplina para todos, democrática como la que más. Espero que también le resulte útil a mis colegas de física para implementarlo en sus cursos con sus estudiantes. Lo que yo aprendí de física no lo aprendí en la academia, o al menos fue muy limitado. Lo que aprendí de física lo aprendí de mis colegas, con los que comparto esta profesión desde hace más de 30 años. Del mismo modo, ojalá que mi trabajo le sirva a mis colegas para inspirarlos, o para inquietarlos, como me ocurrió a mí. Ojalá que así sea. Y sin más que agregar para esta presentación y para esta guía de uso, espero que nos veamos seguido, que te sirva, que lo disfrutes y sobre todo que te diviertas. Y si así ocurre, no te olvides de poner un me gusta, y por qué no un subscribe, que nos sirve para ganar visibilidad. Hasta pronto.